¿Sabías que...? En Proyecto Babel, cuando los personajes se comunican por radio, al encender y apagar la comunicación, se escucha este sonido. ¡Doctora Matsuko! ¡Me escucha! Ahora la escucho. Nos habíamos quedado incomunicados. El mismo lleva por nombre Kindar, y son los pitidos que se escuchaban durante las transmisiones de las misiones espaciales estadounidenses del Proyecto Apolo, y eran un medio por el cual los transmisores remotos de la Tierra informaban si se encontraban encendidos o apagados. Recibieron el nombre del fabricante de Kindar Electronics Inc., Glenn Swanson, historiador del Centro Espacial Johnson de la NASA, que editó la colección de transcripciones de la misión, y Steve Schindler, licenciado en Ingeniería de Sistemas de Voz del Centro Espacial Kennedy de la NASA, quienes confirmaron el origen del nombre. ¡Suscríbete al canal!